Hey que onda amigos de PuedeTV Noticias, nuevamente los saluda a su amigo Aldair y como ya saben les traigo el tema de turismo, yo les quiero recomendar Durango. Es uno de los lugares con belleza arquitectónica en Durango, su centro histórico rodeado de construcciones de estilo neoclásico y barroco. Plaza de las Armas es considerada el corazón de Durango, un gran espacio al aire libre repleto de árboles que van a la perfección con el estilo de alrededores. Desde ahí podrás ver la catedral, es la parada perfecta para conocer la magia de ese lugar. A unos cuantos pasos de la plaza de las Armas se encuentra la catedral Basílica Menor, símbolo que significa Durango, un lugar como la ciudad colonial. No puedes decir que viajaste a Durango sin haber probado la rica gastronomía del lugar, el sitio perfecto para esto es el mercado Gómez Palacio, en donde recomendamos degustar el famoso asado rojo. En Durango existe un parque temático llamado Paseo del Viejo Oeste, donde conocerás paisajes ambientados y escenarios inspirados en el lejano oeste. Podrás convertirte en un todo un vaquero, preses share shows en vivo y conoces las emblemáticas cantinas, bares y placer a caballo. El parque es todo aunado al lugar que se encuentra cerca de las montañas de Durango. Y desde aquí tienes una vista panorámica de belleza natural al gran sitio. Pues hasta aquí mi recomendación, yo soy Alder Juárez y continuamos aquí en Poder TV Noticias.